¿Dónde está mi John Wayne? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi fin? ¿Dónde está mi fin? ¿Dónde está mi fin? ¿Dónde está mi fin? ¿Dónde están todos los caballos? ¿Sabes algo? No estaba seguro de lo de esta noche, pero vernos vestidos iguales me ha convencido. Pues a mí los cascabeles de los pantalones no creas que me convencen. Me tomas el pelo. Adoro mis tilines. A continuación, en la exhibición de karaoke del colegio de primaria de Springfield, Skainer y la señora Skainer. ¡Gracias! 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 ¡Eh, pringos! ¡Os voy a hacer lo mismo que les habéis hecho vosotros a las canciones! ¿Interpretarlas con arte? ¡Oh, no! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Vamos a cantarme Isarona! ¡No! 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 ¡No!